Continuamos carrera, ahí está, contra la Andorra, justamente el partido que se va a vivir este domingo. Bueno, estamos ya a 1 de enero, como lo veis en el calendario, y vamos a ver los fichajes que vamos a hacer. Lo primero, el Adrián Pedrosa que terminaba contrato, ha renovado, ha renovado, bueno, vamos a ver quién queda sin contrato. El único fichaje que nos queda que va a terminar el contrato en el mercado siguiente. Este es el único fichaje que podemos hacer de cara a la temporada que viene. Puede ser muy buen fichaje para una primera división, primera temporada, y lo vamos a fichar entre 18 y 29. Está bajado lo de los goles, está bajado bastante, de hecho, lo vamos a hacer entonces. ¡Ojo, chicos! ¡Ojo, chicos! Bueno, chicos, tenemos fichado ya el Sharawi, será nuestro primer fichaje de la siguiente temporada, porque vendrá gratis. Yo creo que es un muy buen fichaje. Y ahora vamos a avanzar, para ver si fichamos ahora algo en invierno para ya quedarnos nosotros. Porque recordemos que las sesiones de Apia y de Fransol han terminado porque no tenían hueco. Bueno, tampoco jugaban, la verdad, pero bueno, habrá que mirar algo. Que sea un cedido o algo, porque tenemos pasta, ¿eh? Esto es de verdad, ¿eh? Necesitamos un extremo izquierdo de suplentes. Claro, pero el año que viene va a venir el Sharawi. Esto es muy importante. Vamos a ver qué tenemos en el B. Vale, chicos, hemos dicho que vamos a fichar a un extremo izquierdo para esta media temporada, porque la siguiente vamos a tener el Lago Junior y el Sharawi, dando un buen fichaje, dando buenos jugadores, que diga. Pero no vamos a fichar a un suplente. Vamos a confiar en Aitam. Vamos a confiar en Aitam, que sea el suplente. Antes de Apia, que creo que tenía la misma media, o sea que tampoco desmejoramos mucho. Vamos a fichar a Fran Villalba. Lo vamos a comprar. Vale, chicos, he intentado fichar a Fran Villalba, porque como sabéis, está cedido para que ya sea mío. Y no me deja. Eso porque no tendrá opción de compra. Entonces, vamos a hacer un fichaje. Este es el once inicial. Quizá el extremo derecho flojea un poquito. Pero bueno, tiene los 12 centímetros de medio, parece que no está bien. Pero bueno, el fichaje que sí o sí vamos a hacer es un lateral izquierdo. Y como no hemos podido fichar a Adrián Pedrosa, porque no termina con trato renovado, vamos a intentar comprarlo. Vale, tenemos visto al Tony Lato, Jesús Pásquez y Pedrosa. Pedrosa cuesta entre 21 y 26. Como tenemos bastante pasta, sé que este fichaje es muy porro. Literal, porque podríamos ir a por los Jesús Pásquez o el Tony Lato, que van a maler bastante menos y para una segunda división tiene más sentido. Pero claro, quiero tener ya a mi lateral izquierdo para la temporada que viene. Yo ya estoy empezando la temporada que viene, no puedo fichar uno de estos dos para intentar jugar, o sea, que el año que viene estos también jugadores, yo qué sé, intentar quedar en Europa ahí. Por ejemplo, o en Conferes, o ganar la Copa. Y claro, tener un torneilato de 75 de media a la temporada que viene, pues prefiero tener un Adrián Pedrosa de 78, que no es jugada de media. Es porro, pero bueno, vamos a ficharlo, la verdad. 20 y medio y Javi Jiménez. Que Javi Jiménez no vale ni un kilo, eh. Que Javi Jiménez no vale ni un kilo, eh. Van a necesitar tiempo, van a necesitar tiempo. Ojito que podemos hacer aquí la 13-14, si no pues iremos a por Jesús Pásquez. Bueno, partido contra la Andorra, jugamos en casa. El siguiente partido de la Copa y el primer, estamos primero. La Andorra va bastante, creo que va al 15. Vamos a jugándonos con los suplentes porque la Copa quiere tener un buen papel. Estimulamos rápido. Y perdemos. Ojo que acepta. Esto es increíble. O sea, quieren los 20 kilos y medio y no quieren a Juan Jiménez. Pues nada, lo aceptamos. Es increíble, eh. Perdón, Javi Jiménez, Javi Jiménez. Pues vamos a por el salario que va a estar bastante caro, la verdad. Tenemos aquí nuestro fichaje de invierno, el segundo, aunque el salario iba a venir en verano. Adrià Pedrosa. Tenemos lateral izquierdo para las primas de esta temporada. 20 kilos y medio, eh. Cómo se nota aquí el jeque, eh. Cómo se nota aquí el jeque. Este sí, este sí. Este fichaje de jeque. Está para allá, traspazo de noche. Hemos comprado a Baklic, Arnau Martínez, francés, Adrià Pedrosa, el xaraui que viene en verano, porque hemos firmado un precontrato, Gabi, Veiga y mi debilidad, Alicho. Es increíble. Sí, en Copa quiero hacer un buen papel a ti, que no vamos a simular rápido. Vamos a simular y si tenemos que entrar, entramos. Vamos allá. Vale, vamos a entrar al partido. Vamos a liquidarlo y ya está. Estamos jugando mucho por aquí, por la... ¡Hola! ¡No! ¡Josema se va, José más solo! Gol. Vaya liada, tú. ¡Uy! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! En el 88. ¡Uf! ¡Qué buena jugada hemos hecho, eh! ¡Qué buena jugada hemos hecho ahí! ¡Madre mía! ¡Madre mía, Pedrosa! ¡Más de fichaje hemos hecho! ¡Vaya fichaje hemos hecho! ¡Primer partido, dos goles! ¡Puff! ¡Vaya fichaje, tú! Los 20 kilos están ya casi amortizados, eh. ¡Mira esto! ¡Lago, te he visto, eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! Y terminamos 1-3. Y pasamos de ronda. Javi Jiménez se va gratis al Mid-Killac. Obviamente no lo íbamos a vender porque tenía un contrato y prefieren que termine contrato y ficharlo. No tiene que pagar, pues, medio kilo. Siguiente partido contra el Albacete, que va décimo quinto. Vamos a jugar con los suplentes. Tenemos 12 puntos de ventaja contra el Eibar. Podemos rotar, que no va a pasar nada. Solamente hemos perdido dos partidos. Bueno, hoy te lo habéis visto que contra el Andorra, que no voy a opinar. Y el otro fue a principio de temporada. Después no hemos perdido ningún partido. Y voy a rotar, la verdad. Es que es increíble. Es que es increíble, eh! Es que es increíble. Yo no voy a opinar más porque es que yo no lo entiendo, la verdad. Hemos perdido 3 partidos, 2 en casa, simulando, tío. Siguiente ronda de Copa. Levante, Málaga. Otra vez jugamos de visitante. Confío, pero voy a simular partido así. Vale, chicos, 0-0. Ningún tiro, no hay nada. Voy a entrar a jugar. Es buena esta, eh! ¡Lago Junior! ¡Lago Junior! ¡Choco! ¡Vamos! Chicos, estamos en la siguiente ronda de la Copa. Esto significa, lo primero, estamos en la órbita. Estamos en la órbita. Y... ¡Basta! Que para la temporada que viene vamos a editarla, eh! Bueno, chicos, vamos a hacer un pequeño vistazo a lo que hemos hecho en la Copa. Hemos jugado la primera ronda que estamos a los jugadores. En 16 avos han pasado Atlético-Madrid, el mayor que ha eliminado el Madrid. Ha pasado el Valencia, el Betis, el Almería, el Villarreal, la Real Sociedad, el Sevilla, el Oviedo, el Cartagena, el Tenerife, eliminar el Barcelona. ¡Qué cojones! El Español ha pasado el Getafe, el Celta, nosotros y el Cádiz. Chicos, fijaros estos octavos. Beatriz-Sevilla, se va a uno de los candidatos. Málaga-Getafe, jugamos en casa. Tenemos posibilidades. Cádiz-Atlético-Madrid, el principal favorito. Mallorca-Real Sociedad, se va a ir uno también, tocho. Y ya, el Almería ha eliminado el Tenerife, el Español ha eliminado el Real Oviedo y el Valencia ha eliminado el Celta. Chicos, tenemos posibilidades de estar en semis. Yo creo que si los octavos pasamos y tenemos suerte, puede ser que estemos en semis, ¿eh? Porque no hay grandes clubes. Pero claro, para eso primero hay que ganar el Getafe. Se va... ¡Villarba-Golbol! ¡Vamos! 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 Vamos a hacer del cuarto, ¿eh? Vamos a eliminar en primera. Vamos a eliminar en primera. ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos. En encima... ¡Ahí está! ¡Qué bien! Nada, 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 nada. No tienen hueco, no tienen hueco. No tienen hueco. No tienen hueco. Gol. Nos espaten el 77 Luis Milla. Vamos a por el partido. Nos vamos todos, ¿eh? Nos vamos todos, ¿eh? Nos vamos todos, ¿eh? ¡Vamos! ¡Qué bien lo hemos hecho, tío! Vamos a hacer cambios defensivos, ¿eh? ¡Vamos! Estamos en los cuartos de la Copa. ¡Vamos! Merecidamente hemos eliminado al Legares, Levante, ahora el Getafe, a ver quién nos toca la próxima ronda. Chicos, partido de Copa contra el Sevilla. Nos puede haber tocado, por ejemplo, el Almería, por ejemplo, o el Español. Lo fuera, vamos a intentar luchar, pero bueno, nos toca el Sevilla. Yo creo que no vamos a pasar, la verdad. Pero, bueno, por lo menos hemos llegado hasta el cuarto. Hemos hecho un muy buen papel, tanto la ronda 1 como el 10-10 como el 8-10. Y vamos a intentar competir la Sevilla. Vamos a intentarlo. ¡Ojo! No meten el primero. El primero de 12 es lo normal, ¿eh? Vamos a intentar empatar el partido, buscar prórroga o algo, pero está muy difícil. Está muy, muy difícil. ¡Villelva! ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Vamos! 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 ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Voo! ¡Qué locura, tú! ¡Qué locura! Vale, chicos, hemos hecho cambios y vamos a ir a la simulación. Ramón, Gabri Vega, Rubén Castro. ¡Uh, que buceo de la vuelta, Rubén Castro! ¡Cuatro! ¡No, no! He estado viviendo un sueño, ¿eh? Nada, vamos a ver el resultado ya. Es imposible que lo remonte. ¡Cuatro a dos! ¡Uh! ¡Buah! Ahí está el primero. No mete el primero en Wesley. Es que la unidad B que tenemos, quiero que baja demasiado el nivel, ¿eh? Perdemos el partido. Estamos todo el rato pensando en el partido de Copa y ya está, perdemos. Lo siento, pero no puedo más. Semifinales de la Copa del Rey. Completamos el español. Primero jugamos en casa. Tenemos desde hace cierta ventaja por así decirlo. Vamos a jugar el partido entero. Madre mía, madre mía. ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Choc! ¡No me la puede fallar! ¡Vamos! ¡Vaya pase entre líneas! ¡No! ¡Vamos! ¡Se bate el portero y mete Dani y viene! El pase magistral en el momento oportuno. Se bate el portero. Se va al suelo. Se rinde el portero. En fin. Y Dani Jiménez que no la falla. Y ahora hay que cambiarla. ¡Ocho! ¡Chocota Cabrera! ¡Gol! ¡Gol de anillo! ¡Vamos! El tercero para el Málaga. Nos vamos al resultado. Y... Vale, chicos. Repasamos un poquito la clasificación. Estamos a seis puntos del Eibar. Nosotros con un partido menos. Nos podemos poner a nueve puntos. Está muy bien. Nos han recortado bastante. Es que hemos perdido tres partidos en este directo. Contra Andorra. Contra el Levante. Y creo que hay otro equipo que también hemos perdido. Nos hemos dejado bastantes puntos. La verdad. Seguimos siendo claros candidatos a subir directamente. Quiero ser directos. Que es mi intención. Quiero que quedamos primero mejor. Aquí tenemos un poco nuestras estadísticas. De los máximos goleadores y tal. De nuestro equipo. Ha dicho con 18 goles el primero. Luego Lago Junior y Fran Villalba con 7. Es bastante distancia. No me gusta esto, la verdad. Pero bueno, tenemos bastantes goleadores. Y asistencia es el que más... Fran Villalba, ¿eh? Fran Villalba. Estaría bien ficharlo para la temporada que viene. Si ganamos la Copa del Rey y estamos en competición europea. Aunque estemos en segunda división. Eso no importa. Y claro, un Fran Villalba con Gabriel y Vega. A lo mejor no se nos queda corto. Entonces lo mismo habría que no fichar a Fran Villalba. Y fichar un top. O algo más top. Un 75 de media, por ejemplo. Un 76. Y tener a Gabriel y Vega de segundo. Bueno chicos, vamos a dejar por aquí el directo de hoy. Hemos avanzado bastante en Copa. Cosa me gusta. Fran Cés se ha marcado un directo brutal. En defensa ha sido el mejor. De hecho diría que ha sido el mejor de todos los partidos que hemos jugado y demás. Ha sido una locura. Tenemos opciones para llegar a la final de la Copa. Se nos ha complicado un poquito ahí la situación. Pero bueno. La segunda división prácticamente yo les podría decir que vamos a descender. Directamente.